de la ciudad de México. La temperatura máxima los 15 grados. En cuanto a Guayaquil, a esta hora tiene 24 grados centígrados. La temperatura máxima alcanzará los 31 grados y hay un 37% de posibilidades de lluvia durante el día. Y Cuenca, a esta hora, tiene 7 grados centígrados. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados y también hay un 42% de posibilidades de lluvia a lo largo del día. Así que hay que salir con las debidas precauciones, abrigado también. Hay que salir con tiempo desde los hogares para evitar cualquier tipo de trancón. Nosotros iniciamos con el desarrollo informativo. Dos adultos y un menor de 12 años murieron asesinados en plena Nochebuena en la provincia de Manaví. Las víctimas fueron baleadas en ataques registrados en Jaramijo, Chone y Sucre. En este último cantón, otro menor resultó herido, alcanzado por las balas perdidas que truncaron la vida de su primo. Varios impactos de bala acabaron con la vida de un hombre de aproximadamente 25 años de edad. El crimen ocurrió cuando la víctima se disponía a servirse un plato de comida en un mercado al aire libre, ubicado en el Paraíso de la Flor, noroeste de Guayaquil. Yo lo conozco así, nomás de vista, pues yo no lo conozco de verdad, de verdad, no, yo no. Yo venía, venía aquí y comía cevichito, nada más. Dos tiros de la matana. Creo que me... ah, motor. Por otro lado, en el sector de Mapasingue Oeste, sicarios a bordo de una motocicleta acabaron con la vida de un joven que se encontraba sentado sobre la vereda. Mientras que en la cooperativa Dignidad Popular en las Malvinas, sur de la urbe, ocurrió un hecho similar. Un habitante del sector fue asesinado de más de 10 disparos mientras se conversaba con amigos. Lo que indican es que dos sujetos de motocicleta abren fuego contra el hoyo oxiso. Nosotros inmediatamente, las unidades desde aquí del Distrito Estero, realizamos los operativos pertinentes para tratar de dar con el paradero de los causantes del hecho. En este caso, el fallecido tenía 40 años de edad y registraba antecedentes penales por tráfico de drogas. Informó Jorge Salazar. Acribillaron a dos hombres que participaron de un agasajo navideño efectuado en el noroeste de Guayaquil. Ambos ciudadanos murieron y según la Policía Nacional, el ataque fue protagonizado por sicarios encapuchados. Las risas de los asistentes de la fiesta navideña se convirtieron en gritos de desesperación tras la inesperada visita de cuatro sicarios en moto. Los gatilleros, quienes estaban encapuchados, buscaban asesinar a dos personas y lo lograron. En el sector de Paraíso de la Flor, en el bloque 12, estaban preparando bastante comida y había bastantes personas en el lugar. En ese sentido, llegan unas motocicletas y proceden a realizar varios disparos. Las víctimas fueron identificadas como Stalin F., de 29 años, quien registra dos detenciones por diferentes delitos, y Yardel C., de 18, sin antecedentes. Se informó que durante el ataque, un menor de 14 años resultó herido de bala. Hemos tenido en nuestros controles la revisión de varias personas, de varios menores de edad, y que teniendo 16, 17 años, pues ya llevan tratados que identifican con estos grupos, grupos de delincuencia organizada. El sector pertenece al distrito Nueva Prosperina, donde del 1 de enero al 26 de diciembre del 2022, han ocurrido 356 asesinatos, casi el mismo número de días que tiene el año. Informó Jorge Salazar. Un taxista fue asesinado frente a la policía en Esmeraldas. Las cámaras de seguridad captaron el hecho. El causante de esta muerte violenta sería un menor de edad, así lo revelaron las autoridades. Como si se tratase de una película. Esmeraldas. Hay un sicario junto a un taxi. Le dispara al conductor y este pierde el control. Arrolla al desconocido, quedando atrapado entre los vehículos. Trata de escapar, pero la moto está atorada. Es entonces cuando lo atrapa la policía, pues ocurrió justo afuera de una unidad de policía comunitaria. Y es que sin temor alguno, el sujeto le disparó al taxista en plena calle, haciéndolo perder el control y arrollándolo frente a los uniformados, quienes lo detuvieron. Y se le acerca y le impacta, me parece que, en la cabeza de esta persona. Esta persona que fue capturada es un adolescente de 17 años de edad, que pertenece a un grupo delincuencial de aquí de Esmeraldas. Y según los investigadores de la Dinased, esta persona tiene varias muertes violentas realizadas aquí en Esmeraldas. Por este caso, hay dos personas heridas que fueron llevadas a una casa de salud. La policía recabó indicios. Incautación de la motocicleta de un arma de fuego tipo pistola y varias municiones. Pero además, se registró otro caso. Asesinaron a un guardia. El causante fue capturado también por los uniformados. Se presume que tiene varias muertes realizadas aquí en Esmeraldas, que hasta el momento se encuentra órdenes de las autoridades pertinentes para poder esclarecer varios hechos violentos. Pero escuche muy bien, entre los dos detenidos, ¿cuántas muertes violentas podrían sumar? Pueden haber como 30 muertes violentas. En los últimos días, la Policía Nacional ha realizado varios operativos que han dejado 49 detenidos por diferentes delitos. 12 armas de fuego incautadas, 15 armas blancas decomisadas y 26 cartuchos sin percutir. Informó Marilín Jaramillo. Varias personas fueron asesinadas durante el fin de semana en diferentes sectores de Guayaquil. En la siguiente nota, les contamos cómo ocurrieron algunos de estos hechos. Varios impactos de bala acabaron con la vida de un hombre de aproximadamente 25 años de edad. El crimen ocurrió cuando la víctima se disponía a servirse un plato de comida en un mercado al aire libre, ubicado en el Paraíso de la Flor, noroeste de Guayaquil. Yo lo conozco así, nomás de vista, pues yo no lo conozco de verdad, de verdad, no, yo no. Yo venía, venía aquí y comía cevichito, nada más. Dos tiros la mataron. Creo que me... Ah, motor. Por otro lado, en el sector de Mapasingue Oeste, sicarios a bordo de una motocicleta acabaron con la vida de un joven que se encontraba sentado sobre la vereda. Mientras que en la cooperativa Dignidad Popular en las Malvinas, sur de la urbe, ocurrió un hecho similar. Un habitante del sector fue asesinado de más de 10 disparos mientras se conversaba con amigos. Lo que indican es que dos sujetos de motocicleta abren fuego contra el hoyo oxiso. Nosotros inmediatamente, las unidades desde aquí del Distrito Estero, realizamos los operativos pertinentes para tratar de dar con el paradero de los causantes del hecho. En este caso, el fallecido tenía 40 años de edad y registraba antecedentes penales por tráfico de drogas. Informó Jorge Salazar. Una Navidad de terror vivieron los habitantes del Guasmo Sur de Guayaquil. Hasta el sector llegaron varios sicarios a bordo de vehículos y balearon a más de 10 personas. Según la Policía Nacional, la mayoría son víctimas colaterales. En total, son 12 las personas baleadas. De ellas, seis murieron e igual número quedaron heridas. Todo ocurrió durante tres ataques simultáneos, registrados la mañana del 24 de diciembre en el sector del Guasmo Sur. Hasta el lugar llegaron varios sicarios a bordo de carros de alta gama y motocicletas. Porque es un hecho consecutivo. Los involucrados en el primer hecho violento se los observa en el segundo y finalmente en el tercero. Esto tendría una correlación. Los crímenes ocurrieron en las cooperativas 10 de agosto, Reina del Quinche y El Cóndor. La policía informó que los gatilleros utilizaron fusiles 2.22 y pistolas calibre 9 milímetros. Se indicó además que si bien entre las víctimas existen personas con antecedentes penales, también figuran otras inocentes, como un adulto de 78 años, una madre de familia y su hija de 5 años. Todos alcanzados por balas perdidas. De los fallecidos podría decir que un gran número son personas o víctimas colaterales de estos hechos violentos. La situación está de mal a peor. Mire, ya estamos en un mes donde deberíamos estar unidos en familia, pero la maldad cada vez se duplica más. Minutos después de lo sucedido, la policía activó un operativo de búsqueda que dio como resultado dos hombres detenidos. Uno es menor de edad. Se ha procedido también a el comiso de cuatro armas de fuego, entre ellas un fusil, la retención de los vehículos que habrían sido utilizados, tres motocicletas, y también tenemos un vehículo que era utilizado, que está reportado como robado. Existen videos que han sido entregados por parte del ECU-911 donde daría indicios de que ellos participaron en este hecho. Esta nueva jornada sangrienta formaría parte de las denominadas disputas de territorio para la venta de drogas, informó Jorge Salazar. Ahora le contamos que en la ciudad de Guaranda, un ciudadano quien se encontraba en los exteriores de una discoteca recibió un impacto de bala en el rostro que le causó la muerte. La policía investiga este nuevo asesinato. Esta es una de las calles con mayor afluencia de personas durante los fines de semana en Guaranda, debido a que ahí se encuentra una discoteca de las más populares de la localidad. Justo en la parte externa de este centro de diversión ocurrió una riña, cuando un sujeto aún no identificado disparó a un ciudadano de nombres Javier G. El proyectil ingresó por el mentón y salió por el cuello, pasándole por la arteria horta y causando el desangramiento inmediato del ciudadano. Bueno, la noche de hoy se ha producido presuntamente una muerte violenta. Las unidades investigativas están levantando información. Ha acudido acá personal especializado de la DINASED, criminalística, fiscalía. Esta persona, producto del impacto, quedó malherida, avanzando varios metros, desangrándose. Quedando sentado sobre una vereda, finalmente falleció. Sí, sí, acudimos al lugar donde ya estaba personal de criminalística y de nacer, y ente preventivo también. Se observó a una persona sin vida, mayor de edad, con impacto de proyectil a nivel del cuello. En el momento ya se realizó toda la, más que todo, criminalística, recabando indicios para poder, en este caso, luego, cotejar con los demás que encontremos durante la investigación y determinar al responsable de este hecho. Fue así como elementos de criminalística y DINASED llegaron al punto, acordonaron el lugar y tomaron como evidencia la vaina percutida y el mismo proyectil, para determinar si el arma fue utilizada en algún otro crimen. Luego se procedió con el levantamiento del cadáver, que fue llevado en esta camioneta hacia la morgue de la localidad. En este momento estamos en la morgue y ya realizando ciertas diligencias que con el fin de esclarecer el caso. Elementos de la Policía Nacional, luego del suceso, tuvieron que desalojar a las personas que estaban en el establecimiento de diversión, como parte del procedimiento. Asimismo se ha hecho cerrar y retirar a las personas que se encontraban en el interior de la discoteca. El hecho violento, presuntamente violento, se produce en las afueras de esta discoteca. Esta es la segunda muerte violenta con arma de fuego en una semana que se produce en Guaranda. Y sabrán las autoridades competentes a posterior dar a reconocer cómo avanzan las investigaciones de los crímenes ocurridos en este territorio y las posibles causas de los mismos. Desde Bolívar, reinformó Andy Calero. En el cantón La Libertad, sicarios asesinaron al guardia de seguridad del edificio de la Fiscalía. El cadáver presentó cinco impactos de bala. Cámaras de videovigilancia captaron a varios sujetos en motocicletas. Agentes policiales realizaron las pericias correspondientes. El fallecido no tenía antecedentes penales. En el cantón La Libertad, sicarios asesinaron con cinco tiros a un guardia de seguridad que trabajaba en la Fiscalía. El hecho se registró este lunes a las 16 horas con 30 minutos aproximadamente. De lo que la policía pudo recabar mediante cámaras de seguridad serían varios sujetos en dos motocicletas quienes habrían cometido el crimen. Es una motocicleta que avanza hasta la parte exterior de la Fiscalía y otra a bordo de una persona donde seguidamente, después de realizar el hecho violento, se sube a la motocicleta y se retira del lugar. Al lugar llegaron familiares del fallecido, quien fue identificado como Washington Daniel Cruz Pozo, de 40 años. Los deudos se mostraron adoloridos por el hecho sangriento. En efecto, lo que indican los compañeros que se encontraban de su sistema preventivo es que se encontraban en la parte externa del banco, a una cuadra y media más o menos, y ellos escuchan los disparos y por tal razón avanzan y tratan de comunicar a las demás unidades. Extraoficialmente se pudo conocer que la víctima no tenía antecedentes penales. Los agentes policiales realizaron el levantamiento del cadáver para llevarlo hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Seis de la mañana en Punto, amigos. Bienvenidos a quienes se suman a nuestra señal. Esto es TVC a primera hora. Gracias por su sintonía. Esta ya es la última semana laboral de 2022, así que hay que ponerle mucha energía. Nosotros, por supuesto, tenemos hoy mucha y variada información para ustedes, así que continuamos con el desarrollo informativo. En un sector rural de Babaoyo, una mujer fue asesinada al interior de un centro de tolerancia donde laboraba. El hecho quedó grabado en video, mientras en Quevedo un hombre murió al interior de un carro, en los predios del hospital, hasta donde lo llevó un amigo. El video de seguridad del centro de tolerancia capta el momento exacto en que el hombre ingresa al local y con un arma dispara de cerca a la mujer, primero en la cabeza y luego en otras partes del cuerpo. En total, cuatro indicios recabó la policía. De los presentes, algunos corrieron, pero otros ni siquiera se movieron de sus sillas. No hubo personas heridas, este asesinato fue direccionado, o sea, justamente producto de la discusión que tuvieron los dos ciudadanos. La mujer era de nacionalidad venezolana y laboraba ocasionalmente en ese centro de tolerancia. El asesino fue uno de sus clientes con quien horas antes discutió. Han tenido una discusión y el ciudadano se retira del lugar y retorna ya con un arma de fuego y procede a realizar varios disparos a esta ciudadana, la misma que fallece. La policía en Febrez Cordero, parroquia de Babaoyo, donde ocurrió el hecho, busca al homicida, al igual que en Quevedo buscan a los asesinos de Fernando Hurtado, quien fue baleado cuando iba de copiloto en un vehículo junto a un amigo que lo llevó al hospital Sagrado Corazón de Jesús, pero en la puerta solo confirmaron su deceso. Se presume que una riña fue el detonante del asesinato. Desde los ríos, informó Odette Camacho. Presten mucha atención. Supuestos amigos sacaron a un hombre de su casa para que lo asesinaran. El hecho ocurrió en el sector de la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil. Carlos Giovanni Ayobí Borja, de 25 años, recibió la visita de varios amigos, quienes lo llevaron hasta esta esquina de la cooperativa Isla del Valle, sector de la Trinitaria, en Guayaquil. Minutos después, hasta el lugar llegó un hombre a bordo de una motocicleta, quien le propinó alrededor de ocho disparos que acabaron con su vida. Lo que se sabe es que vive en otra cooperativa, Valladolid, y unos amigos lentamente le llaman, han estado reunidos aquí en el parque, viene el sujeto, un sujeto, arma de fuego y propina algunos disparos. La policía informó que el gatillero se hizo pasar como trabajador de la empresa eléctrica, para no llamar la atención. No se descarta que el crimen obedezca a una retaliación por parte de integrantes de bandas delictivas. Se indican que es una persona en motocicleta, aparentemente con vestimenta de funcionario de la empresa eléctrica. No, no, el móvil aparentemente ajuste de cuentas o disputa de territorio. Isla Trinitaria forma parte del distrito Esteros, que presenta ya 153 muertes violentas, de las más de 1.490 que han ocurrido en este 2022, en toda la zona 8. Informó Jorge Salazar. Continúan los atentados en Puerto Viejo, provincia de Manaví. El último hecho violento quedó registrado en cámaras de video. Este estuvo dirigido a un medio de comunicación. En un video de seguridad quedó registrado el momento en que dos hombres a bordo de una motocicleta llegan hasta las instalaciones de una estación de radio ubicada en la ciudadela Bellavista de Puerto Viejo, en Manaví. Ellos disparan contra un vehículo que se encontraba en el lugar. Luego de esto, los sujetos huyen. El hecho delictivo no dejó heridos. Horas antes, en la ciudadela San Jorge, de la misma ciudad, un taxi fue incinerado. Antisociales en una motocicleta habrían sido los responsables del ilícito. Estos dejaron unas hojas volantes con mensajes amenazantes. La Policía Nacional también investiga el caso del intento de asesinato al candidato alcalde de Puerto Viejo por el partido Avanza, Javier Pincai. Ocurrido la semana pasada. Hemos realizado algunas explotaciones de cámaras. Tenemos la secuencia de cómo se han suscitado los hechos. Sin embargo, ya este procedimiento se encuentra en investigación previa. Nuestro personal de Dinased tiene avances significativos de este caso. Los agentes del orden vigilan, además, la casa de salud donde se encuentra Pincai. Hace unos cuatro días fue sometido a una cirugía. De lo que conocemos, está todavía en recuperación. El pronóstico médico es reservado todavía. Sin embargo, nosotros como Policía Nacional tenemos un dispositivo a las afueras del hospital de Solca para precautelar la seguridad tanto de los médicos, los pacientes, como de las personas que acuden a esta casa de salud. Este mes en Puerto Viejo se han registrado cuatro ataques de similares características, informó Maite Morán. En el cantón Colta, provincia de Chimborazo, tres personas murieron ahogadas debido a que el bote en el que viajaban se viró. 40 pasajeros más fueron rescatados con múltiples golpes e hipotermia. Un cuerpo de buzos tuvo que intervenir para la sustracción de los cuerpos. Era el llanto en medio de un domingo negro que se vivió en la laguna de Colta luego que se hundiera uno de los botes que llevaba al menos 43 turistas. Lamentablemente, tres personas fallecieron ahogadas. Un niño de tres años, un bebé de seis meses de nacido y una mujer de 55 años de edad. Lamentablemente, se les observaba golpes en su rostro, el tema del frío, una posible hipotermia que podría causar. Al menos 40 personas fueron rescatadas por la policía, bomberos, cruz roja y lugareños. Personal del GOE y buzos realizaron la extracción de los cadáveres, mientras que los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud. Inmediatamente, con personal especializado del grupo de operaciones especiales de Guano, para que avancen con los buzos y procedan a hacer la extracción de los cadáveres. Una de las hipótesis que se manejaba es que el operador no distribuyó bien a los pasajeros, por falta de experiencia. Así lo asegura Alejandro, quien ayudó en las tareas de rescate. Falta de preparación, las personas que trabajan en el bote no están capacitados como debe ser y eso tienen que tomar mucho en cuenta las autoridades del municipio. El operador del bote siniestrado habría sido aprendido y será acusado por homicidio culposo. Mientras tanto, miembros de la asociación de Colta piden que no clausuren la laguna. Yo verdaderamente no quiero porque soy madre, padre, familia y este sustento de nosotros, recién salimos de la pandemia y necesitamos trabajar y aquí estamos todos mismos como asociación, estamos unidos y tenemos que salir adelante. Por favor, autoridades que no cierren el parque. Y que por favor las autoridades correspondientes que no nos clausuren el parque para poder nosotros seguir trabajando. Hay que recordar que en el 2013 ocurrió algo similar con otro bote del municipio de Colta, donde fallecieron cinco personas, tres niños y dos adultos. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y en Ambato un trabajador falleció y otros dos resultaron heridos tras quedar atrapados en una zanja cuando se produjo un derrumbe. Un hombre de 40 años falleció en la ciudad de Ambato y otros dos resultaron heridos mientras realizaban la conexión de una tubería en una zanja a tres metros de profundidad. Lo que pasó es que se derrumbó, según ve usted, de esto, o sea, estaba la tierra suave, pero encima nomás y se derrumbó como estaban ellos adentro ya preparando para poner el tubo. Y de pronto se derrumbó y se quedaron adentro atrapados los dos muchachos. Sus compañeros intentaron rescatarlos, pero solo lograron salvar a dos. O sea, yo como trabajo en la máquina y le ayudé igual, pero ya fue algo imposible. ¿Ya fue tarde ya? Claro, no le van a ser más de recuperarle. La tercera persona se encontraba a mayor profundidad. El equipo de bomberos de la zona acudió para intentar salvar al trabajador, pero tampoco lo lograron. Los compañeros de la cuadrilla igualmente utilizaron palas, se movieron con las manos y todo lo demás, pero el trabajo en esta zona es muy crítico ya que se trata de un relleno. El mero hecho del movimiento del pasar de los vehículos de aquí en la zona hace que se desplome gran parte de la arena y mucho más con el peso y la vibración de la maquinaria pesada. El momento que se le valoró en la escena a la persona ya no tenía signos vitales. Informó Valeria Navarro. Cámaras de seguridad captaron como motorizado roban a ciudadanos a plena luz del día en la calle. Una mujer cayó al piso en su desesperación por huir. En el barrio Los Laureles, en el norte de Quito, los moradores están desesperados por la delincuencia. Sector Los Laureles, calle de Los Rosales. Son sujetos en motocicleta, los que pasan por la avenida. Hay una pareja que sube caminando cuando lo sorprenden. Persiguen a la joven hasta que esta cae al suelo. Allí la desvalijan y el chico en su desesperación corre para no dejarse atracar. Dos personas en cada motocicleta. Cuando las personas quieren curvar lo que están subiendo, se bajan los de las motos y les comienzan a atacar. Le persiguen a la chica hasta acá. Le botan a la chica o la chica se cae. Le persiguen al otro, le asaltan, le van golpeando a la chica. Y no ha pasado nada. Se van. Se fueron todos. Y eso pasa casi todos los días. No es un hecho aislado, dicen los moradores. En otra grabación, en esa misma esquina, se ve como delincuentes se bajan de un vehículo gris para luego sustraer las pertenencias de quienes estaban en el vehículo rojo estacionado. Abren las puertas y les quitan absolutamente todo lo que pueden. Hay carros de los propios delincuentes, a veces sin placas, que colaboran en seguir a la gente. Hacen el seguimiento y ahí se producen los atracos. Queremos seguridad, queremos seguridad. Quienes viven en el sector afirman estar a merced de los antisociales, pues entran a las casas, le roban a los transeúntes. Nada de tranquilidad recalcan. Se resulta que ahora los delincuentes están sueltos y nosotros tenemos que estar tras rejas, todos con miedo a salir o a llegar a la casa, que es lo que más ocurre. Incluso vecinos, por la inseguridad, han tenido que tomar medidas mucho más drásticas. Mucha gente, hay casas desocupadas que están cansadas y por seguridad de sus hijos, de sus familias, han abandonado el sector. Piden la intervención inmediata de las autoridades. Entienden las limitaciones de la policía, señalan, pero es que ya no soportan tanto pillo que anda suelto. Aquí hay vacunas. Usted acérquese a preguntar en todos los locales de abajo. Informo, Marilyn Jaramillo. Vamos, amigos, hasta el sector de Los Laureles. Esto es en el norte de la ciudad. Ahí se encuentra Adriana Rojas con un informe sobre estos constantes robos y asaltos. Hay que recalcar, Adri, buenos días, que si hay extorsiones a todos los comerciantes en esa zona, pueden comunicarse de inmediato a la Cámara de Comercio. Ahí hay información gratuita para que sepan cómo actuar e incluso asesorías para que la policía también pueda defenderlos y evitar este tipo de incidentes que obviamente dificultan aún más la economía de nuestros moradores. Así que muy buenos días. Cuéntanos, por favor. Así es, Sofía, amigos televidentes. Muy buenos días, comerciantes y también las personas que habitan en este sector están sumamente preocupados y ya cansados por el tema de la delincuencia, como vimos en la nota y en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de este sector, los antisociales. Lamentablemente no solo se aprovechan de las personas, sino que a veces van golpeándolas, atentándolas contra su integridad y muchos de ellos incluso están armados. Ese también es el temor de los vecinos. Vamos a conversar con uno de ellos para que nos cuente más detalles acerca de la situación, la lamentable situación que están viviendo. Vecino, buenos días. Buenos días. Agradezco a TBC por haber concurrido a nuestro barrio. Bueno, estamos seriamente preocupados. Vemos que cada día el incremento de los asaltos, de los motorizados que van armados, cada día es peor. Y vivimos de una inseguridad, de una zozobra constante. No podemos salir de nuestros hogares. Siempre tenemos temor a ser asaltados. Muchos de ustedes han tenido que tomar otras medidas, tal vez poner más rejas. Y eso también nos hace sentir en encierro, cuando los encerrados deberían ser tal vez los delincuentes, vecino. Gracias a TBC por su presencia. Lastimosamente nosotros tenemos que estar tras las rejas en vez de los asaltantes. Tenemos que buscar medios para protegernos. La parte de las cámaras y sirenas no es suficiente. No tenemos colaboración de la Policía Nacional. Y los ladrones son más frecuentes que la policía por este barrio. Entonces, no queremos que la policía nos venga a dar consejos, recomendaciones. Queremos soluciones, por favor. Ya no es posible soportar tanta delincuencia. Vecina, ¿qué pasa con la policía? Ustedes tal vez en algún chat tienen contacto con la unidad de policía comunitaria más cercana. ¿Saben quién es el jefe de policía? ¿Cómo trabajan en ese punto? Sí, sí tenemos el chat de la policía de la jipijapa. Pero lamentablemente no se saca nada porque ellos no acuden inmediatamente. Cuando hay algún problema acá, no vienen. No vienen o pasan horas ya cuando el acto se cometió y ya. No hay ninguna solución, señorita. Y le rogaríamos más agilidad que venga la policía. Que nos presten más seguridad. Por lo menos que ronden todo el día, más veces en la noche. Porque a partir de aquí de las seis de la tarde es un caos. No hay cómo salir en esta esquina. Es lo que pasó con la señorita que le robaron la semana anterior. Y es muy terrible, es terrible. Nosotros tenemos hijos que vienen de las universidades, del trabajo. Y estamos como madres, padres, súper preocupados de que les pueden asaltar. Incluso al llegar a la puerta de la casa los abordan. Y hay muchas veces, son jóvenes que solo tienen su celular. No es que tienen dinero. Y les agreden, les golpean. No sabemos qué más podemos hacer, señorita. Es decir, vecino, que los patrullajes no son constantes. La policía nos ha ofrecido en asaltos anteriores a hacer presencia. Pero vienen un día, dos días y no regresan más. Un llamado especial al Seguro Social y al municipio para que vean cómo solucionan el problema de los terrenos baldíos. De los terrenos que han abandonado por petición del Seguro mismo. Eso se constituye en guarida de delincuentes. Se refugian ahí, hasta cierto punto, el Seguro Social, sin cerrar los terrenos, se vuelven en cómplices de la delincuencia. Así es. Algunos vecinos incluso ven un carro parqueado sospechoso y llaman. Y lamentablemente, como se supone que no están haciendo nada, no vienen a dar una ronda. Entonces se necesita mayor compromiso, mayor agilidad, poder tener contacto con los vecinos. Como dice el vecino, en la puerta de la casa llegan a robar a las personas. Así que también hacemos el llamado a la policía para que se pueda contactar con los vecinos y formar estos compromisos para combatir la delincuencia. Esa es la información, Sofi, desde acá, desde el norte de la capital. Gracias, Adri. Qué lamentable, ¿no? No solamente no se reactivaron estos 23 UPCs que las autoridades la planificaron en Quito hasta finales de diciembre. Sino que también hay terrenos que son, al parecer, de las autoridades municipales y gubernamentales que están abandonados y se convierten en un foco de inseguridad y nadie hace nada. Es increíble la desidia que tienen muchas de las autoridades en cuanto a la seguridad. Esperemos el propósito del próximo año sea recuperar la tranquilidad de todos los capitalinos. Es momento de una pausa comercial, amigos. Pero al volver también tenemos noticias alentadoras. Gracias, amigos, por su sintonía. En Quinindé, un bebé de tres meses fue recuperado por la policía tras 24 horas de su secuestro. Entre los detenidos hay una mujer que se presume estaba embarazada. La Policía Nacional activó la alerta Emilia tras conocerse del secuestro del pequeño Liam de tan solo tres meses de edad en Quinindé, Esmeraldas, el 25 de diciembre, y que afortunadamente fue recuperado tras un allanamiento a una vivienda este 26 de diciembre. En el momento que la Policía Nacional realizó el allanamiento, se procedió a la aprehensión de dos personas y, de igual manera, se puso a buen recaudo al menor de edad a manos de su madre. La captora hizo previamente un levantamiento de información de madres que tenían a recién nacidos. Ella permitió que ubique a la progenitora del pequeño con quien hizo el acercamiento a través de la venta de ropa. Le ofrecieron el tema de una prenda de vestir para que la señora se ponga. De acuerdo a la información preliminar, la mujer que produjo la desaparición involuntaria estaba embarazada. Ella había indicado a su pareja que iba a dar a luz en una casa de salud y luego iba a retornar a su domicilio. Algo que se debe corroborar si es que realmente estaba en estado de gestación, pues habría desaparecido 15 días. De acuerdo a la versión que manifestó el conviviente, es de que la edad del menor no coincidía con la fecha en la cual la señora salió de su domicilio. La ciudadana involucrada, según los uniformados, tendría una afectación mental y se indaga si es que quiso reemplazar a su hijo. Lo que nosotros estamos presumiendo es que en caso de que haya fallecido, la señora quiso reemplazar con otro niño, niño y adolescente con la finalidad de darle a conocer al progenitor en este caso. La Policía Nacional hace un llamado a los padres a tener especial cuidado, a no ser tan confiados, porque al menos en este caso hubo un reencuentro feliz. Caso contrario, otra hubiese sido la historia. Informo, Marilyn Jaramillo. Mucha atención. Cámaras de seguridad de un taxi registró el forcejeo entre su conductor y el delincuente en el interior del vehículo. El taxista habría acudido hasta el suroeste de Guayaquil para recoger a un pasajero sin sospechar que éste lo intentaría asaltar. Mañana del 25 de diciembre y un taxista llegó hasta este sector de la parroquia Letamendi a recoger a un pasajero. A los pocos minutos de haber subido, éste saca un arma y amenaza al conductor. Sin embargo, el hombre no se intimida y forcejea con el delincuente. Logra neutralizarlo. El asaltante, por su parte, indica entre quejas y llantos que se rinde. Aunque el ladrón no actuó solo, pues en el video también se escucha cuando llama a otro sujeto. Este último, al no poder ayudarlo, dispara al taxi y posibilita la huida. Se espera pronto identificar a los delincuentes que intentaron robarle al taxista. Él utilizó su ingenio y fuerza para impedir un delito más. Informó Erick Zambrano. Más de dos toneladas de cocaína decomisó la policía en Guayaquil. El alcaloide estaría valorado en 43 millones de dólares. El decomiso se realizó en una zona privada del Guasmo Sur de Guayaquil. La operación se denominó Navidad, la que realizó la Policía Nacional en pleno 25 de diciembre. Y es que fueron los canes los que emitieron la alerta. Entonces procedieron elementos antidrogas a romper parte de la estructura del contenedor. Y bajo estaban los paquetes ocultos. Procedieron a romper la cinta de embalaje. En total, 2.3 toneladas de droga. 102 bultos, los que contenían 2.345 bloques tipo ladrillo. Y de esta manera, al realizar la prueba de campo PIPH, se estableció que es el producto clorhidrato de cocaína. Una vez ordenado el alcaloide, se pudo divisar la magnitud del cargamento que tenía como destino Francia. De esta manera, se sacan de circulación más de 23 millones de dosis de este mercado ilegal, que representan alrededor de 43 millones de dólares. No hay detenidos. Al momento, se mantiene una investigación en firme. La indagación correspondiente en relación a las personas que realizaron el transporte, en donde estuvo el contenedor embodegado. En lo que va del año, se ha decomisado 195 toneladas de droga. Si sumamos el año 2021 y el año 2022, tenemos ya 400 toneladas. Operaciones que representan duros golpes a las organizaciones que se dedican a este lucrativo e ilícito negocio. Un ciudadano extranjero fue detenido en la Tacunga. En su poder se encontraron varios kilos de droga. La policía dice que es la tercera vez que lo detienen. La Tacunga. El hombre fue detenido en plena calle. Llevaba una mochila y dentro varios paquetes de sustancias ilegales perfectamente envueltas. Un kilo de marihuana y 600 gramos de base de cocaína. La situación no quedó allí. Ingresaron a un inmueble y más droga aún. Donde se presume que salió este ciudadano, en donde ahí se logró incautar la mayor cantidad de sustancia. Hablamos de casi 5 kilos y medio de marihuana y 4 kilos y 600 de base de cocaína. Un aproximado de 10 kilos en total. Entre las evidencias se encontró dinero en efectivo y una balanza. Se presume que la droga habría pretendido ser comercializada para el consumo interno. Además, tenía otro destino. Se presume también que iba a ser ingresada al CRS, al Centro de Rehabilitación Social de aquí de Cotopaxi. Pero centrémonos en el ahora detenido. Dice Luis Zambonino de la Jefatura Antidrogas de Cotopaxi, que ya lo conocían. Es la tercera vez que lo aprenden por estar en sus andanzas. Es la captura de un ciudadano venezolano. Con antecedentes penales anteriormente ya se procedió la detención por dos ocasiones por esta parte de la Jefatura. Pero nuevamente fue puesto en libertad con medidas sustentativas. El sujeto aparentemente sería parte de una organización delictiva. Parte de un grupo delictivo de aquí que se encuentra sentado aquí en el Cantalata Cunga y que está llevando más investigaciones. Los uniformados por su parte afirman que continuarán en su lucha contra las organizaciones. Aunque esto implique detenerlos y volverlos a encontrar en las calles. Informo Marilín Jaramillo. Es momento de cambiar de información amigos. Vamos hacia la estación de la ecovía del sector de la Río Coca en el norte de la ciudad. Ahí se encuentra Priscila Cadena y nos tiene un informe acerca de los operativos de control de armas. Enhorabuena Pris, buenos días. Cuéntanos por favor. Gracias Sofía, amigos. Buenos días. Así es. Hace pocos minutos nada más inició este operativo. Tú lo decías en la estación de la Río Coca del sistema de transporte municipal. Como vemos a esta hora de la mañana de a poco siguen llegando los usuarios para dirigirse a sus diversas actividades. Y ese precisamente es el objetivo. Brindar seguridad a los más de 12 mil usuarios que utilizan esta parada diariamente. Por eso las entidades municipales pues realizan estos controles, sobre todo de armas blancas, que son las novedades que se registran en estos operativos. Ya nos acompaña Mauricio Cerón de la parte de la seguridad de pasajeros. Mauricio, muy buenos días. Bueno, ¿cómo avanzan estos controles? Son los últimos del año y sobre todo el tema de armas blancas. ¿Qué es lo que más les preocupa? Buenos días. Sí, la empresa de pasajeros, preocupada en la seguridad de sus usuarios, durante este año han realizado más de 88 operativos. Hemos decomisado más de 57 armas blancas. Policía Nacional ha detenido más de 500 delincuentes. Entonces estos controles no van a culminar este año. Desde hoy estamos nuevamente trabajando hasta el 31 y el primero que también se van a incrementar los operativos. De tal manera que vamos a mantener la seguridad de nuestros usuarios. Sobre todo también es el control tanto a personas como una actitud sospechosa, pero es importante el uso de la mascarilla dentro de las unidades, en los andenes también. Eso es parte de los controles. Así es, como complementando el control de armas blancas, delincuencial. De la misma manera nuestro personal está verificando que todo el personal al ingresar a las estaciones utilice correctamente la mascarilla para evitar en esta temporada los contagios. Sí, muchísimas gracias a Mauricio Cerón, de parte de la seguridad de empresa de pasajeros. También nos acompaña Cristian Paredes, quien es director de seguridad ciudadana. Muy buenos días, Cristian. Bueno, para que ustedes tengan los detalles, sobre todo las cifras, desde que se aprobó esta ordenanza el pasado 2 de junio, ¿cuál ha sido el retiro? ¿Cuál es la cifra del retiro de armas blancas en el espacio público? Buenos días con todos y todos. Justamente en junio del 2022 se aprobó nuestra ordenanza 035. Lo que va del año, hemos realizado más de 300 operativos, hemos retirado más de 120 armas blancas del espacio público. Recordar que estos operativos no solo es en el transporte público, sino en todo el distrito metropolitano de Quito. Adicional y como resultado hemos tenido el inicio de actos administrativos de más de 60 personas. Estos actos lo inicia la Agencia Metropolitana de Control. Son actos pecuniarios, son sanciones pecunarias que van desde medio salario básico unificado hasta un salario básico unificado. Justamente cuando la sanción o el porte de arma blanca es en el de transporte público o turístico, es el salario básico la sanción. Estos controles intensifican sobre todo a puertas ya de finalizar el año, que es cuando más la ciudadanía se moviliza. Tiene diversas actividades en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio. Sí, justamente los operativos se han intensificado en estas fechas. Recordamos que es un poco complejo por el tema de Navidad. Hemos desplegado personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos en todos los sectores que hemos recibido novedades. Hemos tenido los resultados y seguimos trabajando en estos días. ¿Hasta el momento alguna novedad? Bueno, el tema de las paradas. Hemos tenido novedades estos fines de semana, justamente por las personas que han sido sustraídas, sus pertenencias. Entonces, justamente se han intensificado estos operativos para evitar este tema. Bien, muchísimas gracias a Cristian Paredes, el exdirector de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Seguridad. Vemos en las imágenes ya los usuarios pues se dirigen a sus diversas actividades. Esta es la última semana laboral y también vemos que algunas instituciones educativas pues también están con las clases hasta finalizar este año. Operativos de seguridad, de control que se realicen en el sistema municipal, sobre todo para que los usuarios viajen seguros. Ya escuchamos a las autoridades, 120 armas decomisadas en el Distrito Metropolitano de Quito desde el mes de junio. Es una importante labor también. Con esta información, Sophie, seguimos contigo. Buenos días. Buenos días, Pris. Gracias por poner el ejemplo. También siempre imprescindible utilizar la mascarilla en el transporte público. Y ahora hay que resaltar la labor de la policía. Sin embargo, la extensión no solamente al transporte municipal, sino al transporte público de superficie es imprescindible porque no solamente hay atracos en ese sistema, sino en todos. Y la ciudadanía es lo que siempre clama, que la policía le resguarde en todo tipo de actividades. Gracias, Pris. Y es momento de una nueva pausa comercial, amigos. Al regresar veremos las... Gracias, amigos, por su sintonía. La Policía Nacional celebró la Navidad a los niños y adultos mayores del centro de Quito con una caravana de dulces y regalos. La caravana navideña de la Policía Nacional recorrió las calles del centro de Quito, regalando dulces a niñas, niños y personas de la tercera edad. Igualmente por usted. Y gracias por la... Gracias por el pueblo. Dejar el uniforme hoy día y vestirnos de Papá Noel y Elfos creo que es una labor muy bonita que la estamos pasando el día de hoy para llenar de sonrisas a muchas de las personas que lo necesitan. Los uniformados de esta vez vistieron de Santa Claus y cumplieron una misión, donar felicidad y regalar una sonrisa. Sorprendidos y que bonita labor, de verdad, que bueno, que muchas personas quizás no tienen para dar un regalo esta Navidad y pues nada, que sigan, así que bonita labor. Por esta temporada es mejor estar en paz y que si ellos se han acercado, les felicito. Porque ahora con tantas cosas que pasan, verles a ellos con una iniciativa de regalar un caramelo a todos les hacen felices. La caravana recorrió San Juan, la Marín, el Ichimbía, hasta llegar al barrio Auqui de Monjas, en donde decenas de menores de edad pudieron disfrutar de un agasajo. Bonita hecha, ningún año hemos tenido nada, ya varios años ya hemos tenido. Muchas gracias por haber venido, sobre todo para que los niños tengan una linda Navidad. Muchos policías no pasaron estas fiestas con sus familias, pero decidieron dar su tiempo para compartir con los vecinos. Hemos reunido varias prendas de vestir, caramelos, juguetes. Nosotros como Policía Nacional conocemos en territorio, sabemos diariamente en nuestro patrullaje las condiciones en las que viven muchos niños, adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad. Los uniformados buscan crear un nexo de confianza con los más pequeñitos, pues la policía está para protegerlos. Informo, Valeria Navarro. Pacientes que luchan contra el cáncer solicitaron que por Navidad se les brinde un mejor servicio de salud. Sus necesidades son medicinas, tratamientos y una buena atención. Hay quienes en esta Navidad desearon solo una cosa, y esta es salud. Personas que padecen de cáncer no dejaron pasar esta fecha por desapercibido para depositar su fe y que un milagro llegue a sus vidas. Dios nos ha dado muchas fuerzas y hemos podido salir adelante. Mi hija ha terminado el tratamiento, sigue con cuidados, pero le va todo bien hasta el momento. La Fundación Jóvenes contra el Cáncer realizó un agasajo navideño para unir a esta gran familia que aglutina a 975 guerreros de todo el país. Sigan adelante, luchen por la vida, luchen primero por ustedes, así, porque ustedes lo valen, valen todo lo que son así. Lo más importante de estas fiestas es estar en familia y apoyarse mutuamente, más aún si alguien padece de alguna enfermedad. Pues esas personas demandan mayor atención. En esta Navidad quiero, para las familias que estén con sus familias, que no nos abandonen, y siempre que se quieran con los hijos, siempre. Los pacientes con cáncer dicen que hay un regalo que aún ha tardado, y este es tener un buen servicio de atención en los hospitales. Es justo, especialmente pedirle al señor presidente, al vicepresidente, por favor, pongan orden en el IES. No es posible que estas familias no tengan medicinas ni tratamientos oportunos en el HECAM, en el IES. Regalen Navidad eso, salud, que es un derecho para cada uno de estos pacientes. Informó Valeria Navarro. Y miles de creyentes católicos se dieron cita en la procesión del Divino Niño, realizada a propósito de la celebración por el nacimiento de Jesús. El acto de fe se llevó a cabo en Durán, provincia del Guayas. Lisec Burbano y Liliana Ortiz llevan 22 y 26 años, respectivamente, participando de la procesión del Divino Niño, efectuada todos los 25 de diciembre en el Cantón Durán. Tengo bastante que agradecer, bastante devoción con él, y pues bueno, caminamos por la paz, caminamos por la solidaridad. 26 años ya caminando al Divino Niño, el milagro que usted me puede decir, la salud de mi padre, que con fe, devoción, lo he hecho descalza, pero la fe mueve montaña. Se trata de miles de duraneños y habitantes de otros cantones que expresaron su amor a Dios mediante la fe. Este año se pidió por la salud y seguridad. Siempre vengo a agradecer por todos los favores recibidos durante todo el año, entonces, por salud, por trabajo, por bienestar. Se nos pide que esta procesión, después de la pandemia, nos ayude a mantener la fe, a mantener la esperanza que tanto la necesitamos en un momento. Nada fácil para nuestra patria ecuatoriana. Fue así como en Navidad, cuando se celebra el nacimiento de Jesús, miles de creyentes se reunieron para, en un solo sentir, mostrar su agradecimiento a aquel de quien se dice, nunca falla. Informó Jorge Salazar. Tiago es un niño de cinco años de edad que nació con microcefalia y polisistemia. Junto a su madre llegaron al país desde Venezuela hace un año en busca de mejores horizontes. Pero la enfermedad de Tiago no le ha permitido a su madre obtener una estabilidad laboral. Ahora apelamos al buen corazón de la ciudadanía para solventar la dura situación que viven. Jorge Elis es una joven mujer que se gana la vida vendiendo caramelos en los semáforos de la capital. Junto a sus dos hijos, Tiago de cinco años y Abdiel de dos años de edad, llegaron al país hace un año provenientes de Venezuela, huyendo de la dura situación y en busca de horizontes mejores. Porque allá no hay recursos como ayudar a mi hijo. Entonces me vine acá a ver si podía hacer más por él. Por complicaciones al momento del parto, el mayor de sus hijos, Tiago, nació con microcefalia, palisistemia vera y síndrome convulsivo. Condiciones que no le permiten desarrollarse como un niño de su edad y lo obligan a tomar medicina para no sufrir recaídas en su salud. Todo iba muy bien. Lo que pasó fue que cuando iba a dar a luz, él se murió en la barriga porque se tardaron mucho en atenderme y se murió 15 minutos. Y desde ahí fue que le empezó el problema en el cerebro. A esto se suma que el estatus migratorio de Yorgelis tampoco le ha ayudado para conseguir un trabajo estable. Por lo que para ganarse el pan diario junto a sus hijos, comenta, le ha tocado recurrir al comercio informal. Hay días buenos y días malos. Y a veces las personas no... O sea, es como que si yo trabajara por el ánimo de las personas. Si la persona está de ánimo, ellos me colaboran. Si no están de ánimo, no me colaboran. Y hay momentos que hasta no hemos tenido que comer. Las necesidades son muchas en casa. Tiago necesita tomar medicinas, usar pañales y acudir a terapia. Y lo poco que reúne su madre no alcanza para cubrir todo. El cuidado de él es muy estricto. La necesidad que tengo sería de pañales, víveres, el medicamento, atención médica, con lo que me pudieran ayudar. Es por eso que apela al corazón solidario de la ciudadanía. Que el espíritu bondadoso de la Navidad se convierta en donaciones, alimentos y medicinas para estos niños alegres. No se puede golpear la cabeza. No puede correr mucho. No puede hacer muchas cosas como los niños normales. Necesito un tratamiento cada 15 días que se me hace un poco complicado de obtener. Si usted desea ayudar a Tiago y su familia, puede comunicarse con su madre, Giorgelis, al número de teléfono 098-4324-210. Las risas, juegos e inocencia de Tiago reflejan lo que podría llamarse el verdadero espíritu de la Navidad. Ese sentimiento de amor que a pesar de las adversidades siempre florece. Ahora podría ser nuestra oportunidad de ayudarlo y compartir un granito de arena con los que más necesitan. Informó Mauricio Sánchez. Qué duro debe ser, amigos, salir de un país donde hay pocas oportunidades y llegar a otro y tampoco encontrarlas. Es una madre también muy joven. Ahí activar no solamente al Ministerio de Salud para que este pequeñito tenga mejores días y pueda sanarse, sino también al Ministerio de Educación para que ayude a la madre y así pueda estudiar y tener mejores días y poder solventar no solamente a este pequeñito, sino también al otro que está ahí. Ayudemos a esta familia que tanto nos necesita. Las autoridades nacionales seguramente nos darán una respuesta y en los próximos días tendremos una luz en el camino para esta familia. Y ustedes, de granito a granito, quien tenga la posibilidad, ayuden. Ahí están las cuentas bancarias para que ustedes puedan colaborar con esta familia a propósito de las festividades navideñas.